Vamos a hacer una camionata Tres en punto casi de la mañana Y vamos con los compañeros Ahí está Con mis compañeros Bien feliz La camionata Vamos con los compañeros Vamos con los compañeros Bien feliz Bien feliz Bien feliz Vamos con los compañeros Vamos con los compañeros Sigue empezando por esa Descansa Sigue 15 Sigue 15 Sigue 15 Sigue 7 horas Después de una hora de caminata Pequeño break aquí con los compañeros ¿Qué tal nos va? Ánimo compañeros Y después de cuatro horas de camino Y cuando te preguntan ¿Por qué te levantas tan temprano? Pues por esto se lo adruga Una de la mañana Empezamos a caminar a las tres Y vamos ¡Gracias por ver el video! 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 después de 10 horas de caminata estamos donde empezamos